En 2008 surgió una película que cambiaría la forma de ver a los vampiros en el cine. Pasamos del aterrador Nosferatu a uno que brilla cuando le pega el sol. Pasamos del increíble Hombre Lobo de Van Helsing y con una de las mejores transformaciones de la historia a un grupo de muchachos medio perros que a la menor provocación se quita en la playera. A pesar de todo eso y sus defectos, esta saga fue todo un éxito. Alrededor de sus cinco películas nunca tuvo una sola caída. La primera contó con un presupuesto de 37 millones de dólares y recaudó más de 407 millones. Pero ¿por qué fue tan popular? Según algunas páginas poco confiables de internet, existen dos tipos de personas a las que le gustó. En la primera tenemos a los románticos, a quienes les encanta ver cómo un amor imposible se hace realidad. Y por el otro lado, los que dicen que fue tan mala que resultó ser buena. Pero vamos recordando un poco. Para eso viajamos al 21 de noviembre del 2008. Los cines se estaban a reventar para conocer la historia de Bella. Una chica rara que se enamora de un raro, que no solo es raro, sino también un vampiro. Para emplorar un poco la cosa o hacerlo más romántico, es un acosador guapo que se le quedará viendo raro todo el comienzo de la película. Pero no sabremos si se la quiere comer o le tiene tremendo asco. En la misma mañana en la que la conoce, le tira paro. Y la salva de ser arrollada y que se nos acabara esta saga. Igual conocemos a Jacob, personaje relevante para el desarrollo de la trama de esta película. Pero te tiro spoilers. En la siguiente película será el triángulo amoroso en esta relación. Para que tenga un poco de ventajas, no solo será un humano que va al Jim, sino un hombre lobo. El enemigo natural de los vampiros. Regresando con la trama, Bella se frecuenta más con Edward. Sospecha que no solo es raro, sino que no es humano. Así que le confiesa que es un vampiro. Y mandando al carajo la leyenda original, el sol no lo mata. Solo hace que le brille la piel. Bella, en lugar de correr cagada del miedo, avisarle al pueblo y quemar a toda la familia de Edward. Decide comenzar una relación y convivir con ellos. Haciendo todas las cosas típicas que hacen los vampiros desde siempre. Sin duda alguna tienen una relación perfecta, deseada por todas las chicas del 2008 que estaban viendo esta película. Desafortunadamente muchas de ellas no encontraron un vampiro, sino un chacal que les hizo dos bendiciones y luego se fue por cigarros. En una nublada tarde se les aparece de la nada un grupo hip hop hoperos. Están cagados del coraje porque ellos andan jugando con una humana. Igual quieren pegarle su buena mordida, pero Edward logra esconderla. Aunque todo eso fue el puro pedo. Porque casi al final de la película le hacen creer que tienen secuestrada a su madre. Y ella en lugar de llamar a la policía o pedirle esparo a sus compas vampiros, decidirá rescatarla. El caso es que uno de los malandros tira vela contra el piso. Por suerte llega Edward a tirarle paro. Lo malo es que es pésimo para los chingadazos, por lo que vela es mordida. Como él no puede solo, llegan los montoneros de su familia. Y entre todos acaban con el vampiro malo. Ahora toca salvar a vela para que no se convierta en vampiro. Edward le chupa los dos agujeros a su novia para sacarle todo el veneno, como si se tratara del de una serpiente. Al final de todo, como siempre pasa en estas películas, se van a un baile donde se juran amor eterno. Mientras la novia del vampiro malo los mira fijamente. Esto que acabas de escuchar muy resumido, fue todo un éxito. Porque tenía todo lo que un adolescente del 2008 quería ver. A una persona rara que nadie quería porque era la nueva. Y todos se burlaban de ella. Al otro que era el guapo popular y millonario enamorándose de la rara. De su polo opuesto. A eso le sumas que era un vampiro que la protegía cada que estaba en peligro. Sin duda alguna era el romance de ensueños. Como se ganó más de 370 millones y dejaron todo listo por una secuela. Esta no se hizo esperar. Así que un año después llegó a los cines luna nueva. Y para seguir enganchados a esta saga. Esta arranca con conflicto. Ya que Edward decide abandonar a la chica. Y meten al mar tercio. Y para que sea mucho más interesante ser un hombre lobo. Esta película costó 50 millones de dólares. Un poco más que la anterior. Y recaudó más de 700 millones. Así que vamos recordando cómo estuvo. En el bello año del 2009. Nokia la estaba rompiendo en ventas. Las películas en DVD se vendían por montones. Windows XP era el mejor sistema de computadoras. Los jóvenes se mandaban zumbidos en Messenger. Y los amantes del romance asistían a los cines para ver luna nueva. En esta, a la lista de Bella. Le festejan su cumpleaños en la casa del novio. Está completamente rodeada por vampiros. Y por esas cosas del destino. O un mal guión. Se corta el dedo. Jasper se pone todo loco. Y corre sobre ella. Por suerte Edward le tira paro. Pero Bella termina más lastimada. Unos días. Y muchos minutos de película después. Edward le dice a Bella que se va del pueblo. Porque ya no la ama. Así que la relación se acaba. En ese momento se viene una secuencia depresiva de Bella. Buscando adrenalina. Diversión. Y todas las cosas que su vampiro le hacía sentir. Hasta que por casualidad llega con Jacob. Su amigo de la infancia. Con quien quiere quitarse el clavo. Que le dejó ensartado a Edward. Lo malo es que no puede dejar de verlo. Por lo menos su amigo le da un poco de consuelo. Esta película se puede sentir de dos maneras. La primera. Que es muy lenta. Aburrida y pesada. O la otra. Que es una película que profundiza. En la depresión de la protagonista. Para que empatice con el público. Y poder empujarles otras tres películas más. El caso es que una tarde se va a pasear al bosque. Cuando en eso llega el vampiro de la primera. Buscando venganza. Por suerte aparece un trío de lobos salvajes. Y un poco más grande de lo normal. A tirarle paro. Y vencer al villano. Luego de eso continúa su camino a la casa de Jacob. Ahí se topa con estos tres tipos sin camisa. Como ella no le tema nada. Le clava un chingadazo en la cara. A este exagerado. Ya que se transforma en un lobo. Para golpear a un adolescente de 1.65 metros. Y que pesa 50 kilos. Sin duda alguna es un genio. Por suerte aparece su amigo. Y también se transforma de una. Bella. Abrumada por tanta pendejada. Y dándose cuenta de que su pueblo está lleno de criaturas mágicas. Decide tirarse del risco. Para ver si se transforma en sirena. Pero no pasa. El buen Jacob. Alérgico a las camisetas. La termina salvando de nuevo. Y de paso la lleva a casa. No vaya a ser que cometa otra pendejada. En eso llega a verla a su cuñada. Le dice que el acosador de su hermano leyó su mente. Cuando se arrojó al risco. Y cree que murió. Por lo que él quiere quitarse la vida. O que los Volturi le hagan el favor. Ellos son el clan más grande. Y más poderoso entre los vampiros. Hacen cumplir las leyes del mundo de los vampiros. Aunque son poderosos. Solo si la trama lo requiere. El caso es que Bella y la cuñada. Se van a buscarlo. Llegan justo antes. De que haga una tontería depresiva. Insana e irrepetible. El clan de vampiros nos tira el dato. De que Bella es inmune. A los poderes mágicos de los vampiros. Así que quieren enviarla para el otro mundo. La cuñada les pide que se relajen. Que de todos modos. Ella se convertirá en vampiro. Le pegan unos buenos chingadasos al depresivo. Y los dejan ir con la condición. De que conviertan a Bella. En una de ellos. Una vez de vuelta a casa. Se reúne toda la familia. Para votar si Bella puede ser vampiro. Y todos aceptan de una. Lo malo es que unos minutos después. Se encuentra con Jacob. Les dice que si la muerde. Se desatará la guerra. Ya que según el tratado de paz entre ambos bandos. Prohíbe que los vampiros muerdan humanos. Ella le responde que quiere hacerlo. Igual que lo quiere mucho. Pero que por favor ya deje de estar jodiendo. Porque siempre siempre. Escogerá a Edward. Su verdadero amor. En corto la cosa se pone bastante caliente. Pero desafortunadamente. Por culpa de la salamera de Bella. No vemos chingadasos. Y con Edward. Pidiéndole matrimonio a Bella. Se termina esta película. Dejando todo listo para la tercera. Eso fue otro éxito. Por lo que al siguiente año. Tendríamos Eclipse. Que contó con un presupuesto de 68 millones de dólares. 18 más que la película anterior. Y recaudó 690 millones. Un poco menos que Luna Nueva. Pero casi por nada. Por lo que fue otro éxito económico. Con Eclipse se buscaba cambiar un poco la saca. Darle un poco más de acción. Pero sin quitar el romance. Este trío amoroso entre Bella, Edward y Jayco. Estaría involucrado en acontecimientos más interesantes que su relación. Tendríamos un vampiro asesino que acecha en las sombras. Una batalla épica entre vampiros y lobos. Que jamás les llegará a los talones a esta obra de arte. Sin duda alguna parecía ser mucho más interesante que las anteriores. Pero veamos lo que nos entregaron. Era el 2010. Los spinners estaban de moda. Las películas de superhéroes salían como ratas de alcantarillas. Y Eclipse estaba en boca de todos. Esto comienza como lo prometido. Con el vampiro asesino atacando a un pobre chico en defensa. Luego nos enteramos. Que el que le clavó la mordida. Fue Victoria. La novia del blanco que se echaron en la primera película. Y amigo del no blanco que se echaron en la segunda. O sea que fácil esta película pudo llamarse Crepúsculo. La venganza de Victoria. Ella manda a este chico recién convertido. A crearse un ejército de vampiros para acabar con Bella. Mientras que ella lleva una vida llena de paz y amor con Edward. Aunque él no quiere convertirla hasta que no se casen. Sale muy católico el vampiro. Por otro lado. Los vampiros andan tan locos. Que llaman la atención de la policía. En una mala tarde. Jacob le cuenta a Bella sobre Victoria. Eso la recaga de coraje. Ya que no le gustan los secretos. Y se va con su amigo el lobo. Quien le dice que está muy pero muy enamorado de ella. Una vez de vuelta en casa. Edward le dice que alguien estuvo en su casa. Así que la manda con Jacob para que la proteja. Durante la noche. El viejo jefe de la tribu. Cuenta como vencieron hace años a los vampiros. En una gran batalla épica. Al amanecer el ovillo. Aprovecha para clavarle un beso a Bella. Le pega un golpe. Pero ella sale más adolorida. Edward al enterarse. Se pone el pedo. Pero el suegro lo separa. El pobre tipo no sabe. Que está rodeado de monstruos de terror de los 70. Por otro lado los vampiros andan haciendo un cagadero. El clan de vampiros chetados. Ven lo que sucede pero les vale pito. Y deciden no intervenir en ese asunto. Bella anda a toda madre con sus suegros. Contándoles que quiere ser una vampira. Que son puras ventajas. Lástima que la cuñada no piense igual. Ella fue golpeada por unos tipos malos. Y la dejaron más para allá que para acá. Lo bueno es que el jefe de la familia la salvó. Lo malo es que ella no quería ser vampira. Tomás desde Estados Unidos. Nos vamos hasta una fiesta de graduación. Llena de adolescentes de 25 años. En esta la chica de las visiones tiene una visión. Se aproxima una guerra para acabar con Bella. Y como ahora todo mundo la quiere. Lucharán para protegerla. Incluso los lobos. Para que sepan cómo pelear contra vampiros. Jasper comienza una secuencia de entrenamiento bastante buena. Que a futuro podría ser contraproducente para los cooler. Resulta que Jasper fue un coronel bastante fachero. Que fue mordido por una vampira para luchar en una guerra. Esa noche Edward le da una plática sobre el matrimonio a Bella. Le propone que se casen. Y ella acepta. Todo para que la convierta. Luego de mucha pérdida de tiempo. Llega el día de la batalla contra los vampiros. Para despistarlos un poco. Bella va manchando los árboles con su sangre. Luego de eso. Jacob la lleva a una montaña donde está su novio. Para que esté más segura. En la noche el frío está de la chingada. Como los lobos emanan calor. Jacob le tira paro para calentarla. Es una buena noche. Al amanecer todo se vuelve un sin sentido. Bella le pide un beso a Jacob. Luego le dice a Edward. Que aunque haya besado al perro ese. A él lo ama. Debajo de la montaña está lo bueno. Los chingadazos a la orden del día. La acción pura y dura. Pero no duradera. Arriba los chingadazos igual comienzan. Edward no sirve para una fregada. Y están por enviarlo al otro mundo. Así que Bella se raja el brazo para distraerlos. Edward aprovecha esos segundos. Y en corto gana la batalla. Los buenos han ganado. En eso la de las visiones. Tiene una visión. Sobre la llegada del consejo de vampiros. Como andaban pajareando. Un vampiro sobreviviente. Le aplica una dormilón a Jacob. Y deben llevárselo. Los vampiros estos. Que solo sirven para amenazar. Los amenazan con tomar represalias. En contra de toda la familia. Por no haber convertido a Bella. Y con todos muy contentos y felices. Acaba esta película. Hasta este punto las películas habían sido un éxito. Pero la gallina de los huevos de oro se estaba acabando. Para el 2011 prometieron que se acababa la franquicia. Y sería con Amanecer la última película. Pero decidieron dividirlo en dos. Amanecer parte 1 y parte 2. La primera tuvo un presupuesto de 110 millones de dólares. Recaudó más de 700 millones. La segunda contó con un presupuesto de 120 millones. Y recaudó más de 840. Así que veamos que tal estuvieron estas dos películas. Que tuvieron el mayor presupuesto de toda la saga. La parte 1 arranca con Jacob corriendo cagado del coraje. Porque le enviaron la invitación a la boda de Bella y Edward. Él le cuenta a la novia. Que cuando se convirtió le llegó la sed de sangre. Y acabó con un montón de criminales para alimentarse. Pero a ella le vale pito. Incluso menciona que no son iguales. Que eso no le pasará. Llega el momento tan esperado por todos. El casamiento de los protagonistas. Todo es puro amor y felicidad. Menos para Irina. Ya que su novio fue desvivido. Por los lobos que están ahí de invitados. Un rato después llega Jacob. Pero se enoja porque Bella pasará la luna de miel como humana. Y Edward podría mandarla al otro mundo. Si le dan al delicioso. Por lo que tienen que salir a calmarlo. El caso es que Bella disfruta de una luna de miel típica. De gente rica. Y recagada de dinero. Llega la noche más esperada por Bella. Que Edward meta la carne al asador. Por suerte logra contenerse. Y solo destruye toda la habitación. Solo le deja uno que otros moretones. Como Edward se siente mal. Prefiere evitarla por un largo rato. Hasta que una noche le pide que se lo vuelva a hacer. Este le hace caso. Pero el muy caca la deja embarazada. Como no saben que hacer. Le avisan al suegro. Que Bella tardará en llegar porque está enferma. Obviamente Jacob no se cree esa farsa. Por lo que va a casa de los coolers. Y ahí ve que Bella tiene como 6 meses de embarazo. En un par de semanas. La chica de las visiones tiene malas noticias. No puede tener visiones sobre Bella ni al bebé. Es probable que los dos se mueran. Ya que el nene que lleva dentro. Le está arrancando la vida a Bella. Jacob el radical. Le pide que se saca a ese nene. Pero Bella. La conservadora. No quiere hacerlo. Ya que es un ser vivo con voluntad propia. Enojado se va con la pandilla. Los lobos debaten entre acabar con Bella o no. Antes de que nazca el bebé. Todos quedan de acuerdo en hacerlo. Obviamente menos Jacob. Quien en corto se va al salamero a casa de los coolers. Para avisarles lo que su familia planea hacer de Bella. O un par de salames más. Se unen a él para cuidarla. Al pasar de los días. La salud de Bella empeora. El bebé la está haciendo cagada por dentro. Todo el mundo le aconseja. Que se saque a la pequeña piraña succionadora de vida. Pero ella se niega rotundamente a eso. El listo de Jacob. Le dice que tal vez el bebé tenga hambre. Porque necesita sangre. Le da un poco y Bella queda al tiro. Luego de mucho drama familiar. Y debatir entre si el aborto para mujeres vampiras. Debe ser legal. Y libre y gratuito. Por fin llega el nacimiento. El parto es una completa locura. Y luego de tanto show. Bella muere. Pero el bebé está bien. Como los métodos de resucitación tradicionales no funcionan. Edward le clava unas buenas mordidas. Jacob entra a la casa para acabar con la bebé. Por haber nacido. Y ocasiona el fallecimiento de Bella. Pero en ese momento. Algo extraño pasa. Ha visto su futuro. Y la pequeña está con él. Los lobos se enteran de la muerte de Bella. Y se van a acabar con el bebé. Afortunadamente al final de la película. Podemos ver un poco de acción. Pero la interrumpe el fastidioso. Les dice a todos. Que si matan al bebé. Lo matan a él. Ya que se imprimió en ella. Así que todos se van tranquilos. Al finalizar la parte 1. Reviven a Bella como vampiro. Para que protagonice la segunda película. En la última película. Vemos a Bella. Aprendiendo como a cazar con sus poderes. Quiere ver a su hija. Pero Edward no la deja. Porque aún no controla su set. Pero el tiempo pasa. Y Bella conoce a su bebé. En CGI. Quien tiene la habilidad. De mostrar los recuerdos. Igual se entera de que Jacob. Está enamorado de su hija. Ya que se imprimió en ella. Y eso es más fuerte. Que el amor a primera vista. Lo malo es que el papá de Bella. Todavía no sabe nada de su hija. Los cooler planean decirle que se murió. Y así deje de estar jodiendo. Y Bella pueda llevar su vida de vampiro. Jacob se niega que hagan eso. Se va de sapo con el viejo. Y le enseña que tiene el poder. De convertirse en lobo. Luego se va a ver a su hija. Y a conocer a su nieta. Quien le dice. Es adoptada. Unos días después. El clan le manda una carta. Felicitándola por su transformación. Y volvemos que la pequeña. No para de crecer. Una tarde juega muy alegre en el patio. Cuando la ve a Irina. La ex del tipo que mandaron al cielo los lobos. Le dice al clan que los cooler. Cometieron el crimen de traer al mundo. A un niño inmortal. Una raza de vampiros muy fuertes. Que están prohibidos. La chica de las visiones. Tiene una visión. Los Volturis irán por ellos. Bella le propone que le expliquen. Que es un niño que nació. Y no creado. Pero como de seguro no les van a creer. Se van a buscar a otros vampiros. Alrededor del mundo. Para que les ayuden a convencer a los del clan. Que la niña no es una inmortal. El caso es que consiguen a 18 vampiros. Igual el clan se arma con más vampiros. Por si la cosa se pone fea. Mientras que Bella descubre. Que tiene el poder de escudo. Que sirve para protegerse. De los poderes de otros vampiros. Y que igual puede proteger a otros. Después de mucha trama innecesaria. Llega el momento de la batalla final. Incluso los lobos están del lado de los cooler. Ahí se entera de que la niña no es una inmortal. Y como el dato fue falso. Ponen a dormir a la mensajera. Lo malo es que como es de un origen desconocido. Quieren matarla. La de las visiones le dice. Que le enseñara que la niña no es un problema. Pero en corto le clava una patada en toda la jeta. Se arma una pelea bastante buena. Donde muchos protagonistas mueren. Es una completa locura. Acción pura y dura. Se están deshaciendo de personajes principales. Sin duda alguna es un gran final de saga. Pero todo fue al puro pedo. Fue una miserable visión de la chica de las visiones. No pasó un carajo. Y esta película termina mostrándonos. Que en el futuro. El enfermo de Jacob. Se queda con la hija de Bella. Y Bella vive muy feliz con Edward. Y así es como concluye esta saga. Que impactó a toda una generación. Demostrando que puedes hacer una película romántica. De casi cualquier cosa. Y que los hombres lobos y los vampiros. No son tan malos a como pensábamos. Ellos igual tienen corazón. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video.